Y hay, hay, una razón siempre para alabar Y alzaré en mi voz Para resaltarte, tú eres grande Y hay, hay, una razón siempre para alabar Y alzaré en mi voz Para resaltarte, tú eres grande Y hay, hay, una razón siempre para alabar Y alzaré en mi voz Para resaltarte, tú eres grande Para resaltarte, tú eres grande Para resaltarte, tú eres grande No necesito atraso Solo pienso en mi voz No necesito exaltarme Solo pienso en tu amor Tu amor, tu amor Solo pienso en tu amor Tu amor, tu amor Solo pienso en tu amor Y hay, hay, una razón siempre para alabar Y alzaré en mi voz Para resaltarte, tú eres grande 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 Esto es grande Esto es más que una ilusión Esto es el poder de tu amor Tu amor, 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 tu amor Y hay, hay, una razón siempre para alabar Y alzaré en mi voz Para resaltarte, tú eres grande Para resaltarte, tú eres grande Para resaltarte, tú eres grande Que tú eres grande Tu amor, tu amor, tu amor Tu amor, tu amor, tu amor Tu amor, tu amor, tu amor Quieres, lo que quiero Tu amor, tu amor, tu amor Quieres, lo suficiente Tu amor, tu amor, tu amor Y alzaré, me viene a pasar A ti, a ti, a ti Y hay una razón siempre para acabar Y alzaré en mi voz para exaltarte Tú eres grande Tú eres grande Tú eres lo que quiero Tú eres suficiente Y alzaré a la voz A ti, a ti, a ti A ti, a ti, a ti